El zurdo se topó de frente a Vivol y esto pasó, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Gilberto el zurdo Ramírez se topó de frente a nada más y nada menos Que al próximo rival del Canelo Álvarez, Dimitri Vivol Y ojo, la reacción del zurdo es algo que no te puedes perder Pues el retador mandatorio, el zurdo Ramírez, hasta hace unas semanas de este ruso Que se pasó por el arco del triunfo, la pelea obligada contra el sinaloense Para poder pelear contra el Canelo Álvarez, estuvo frente a frente con Vivol Y Ramírez le dijo, tuvo miedo entre risas Como ven, pues así fue el roce de quienes tenían una pelea casi arreglada Hasta que el Canelo Álvarez quiso subir a las 175 libras En un movimiento que para muchos fue ilegal Porque el Canelo le robó el rival al zurdo Ramírez ¿Quieres saber todo acerca de este polémico encuentro entre Gilberto el zurdo Ramírez y Dimitri Vivol? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de una de las escenas más polémicas que nos dejó Este fin de semana dentro de este deporte que es el boxeo Pues en la cartelera protagonizada por Alexis Rocha y Blade Cops Todos fuimos testigos de uno de los encuentros más polémicos entre dos boxeadores Encuentro entre el zurdo Ramírez y Dimitri Vivol Así es, el próximo rival de Saúl el Canelo Álvarez Y antes de que me digan por qué polémico Los pongo rápido en contexto para los que no lo saben Bueno, pues Gilberto el zurdo Ramírez era el retador oficial del título de la WBA Que ostenta Dimitri Vivol Y que va a poner en juego el ruso este 7 de mayo contra el Canelo Álvarez Una situación difícil de explicar Porque Ramírez ya tenía un par de años pidiendo esta oportunidad Que ojo, se tuvo que ganar a base de golpes venciendo uno a uno a los clasificados Y en cuanto el zurdo se ganó el derecho de ser el retador oficial de Vivol Pues todos ya pensábamos que por fin iba a llegar esta pelea entre el mexicano y el ruso Pero, ¿qué creen que pasó? Pues el Canelo apareció en escena y Vivol la WBA Y todos votaron al zurdo por mejor hacer la pelea contra el Canelo Razón, el dinero Ahora bien, es por eso que este encuentro de ambos peleadores se dice tan polémico Por todos los antecedentes que arrastra esta rivalidad Ya puestos en contexto les narro este encuentro Pues el zurdo se encontró cara a cara con Dimitri Vivol La noche del 19 de marzo en la función protagonizada Por Alexis Rocha y Blake Cobbs en Los Ángeles, California Donde de la misma voz del zurdo narró estos hechos y dijo lo siguiente Solo nos saludamos y fue todo Contestó el zurdo a un grupo de reporteros Pero entre risas dijo Tuvo miedo, tuvo miedo ¿Qué opinan? Además Ramírez explicó que lleva años y años retando constantemente al ruso Quien es campeón de la WBA desde el 2017 Además también el zurdo tomó con humor cuando le preguntaron Si esa insistencia por pelear con Vivol Iba a seguir cuando el Canelo le arrebatara el título A lo que el zurdo dijo lo siguiente Ya no va a tener título pero de todos modos pelear es pelear Y él es uno de los mejores Con todo menos miedo Declaró el zurdo Ramírez y aquí les pregunto ¿Qué opinan de estas declaraciones? Pues así fue la reacción del zurdo Ramírez a este encuentro con Dimitri Vivol Quien ha estado evitando al mexicano durante años Y que con esta evasión de pelea contra el Canelo Deja en un pantano el año del boxeador sinaloense Pues yo con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de este polémico encuentro entre Gilberto el zurdo Ramírez y Dimitri Vivol Y aquí les pregunto yo ¿Qué opinan de las palabras del zurdo? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!